...alrededor de unas ocho horas y ahorita están armando el expediente, que es lo que nos va a dar ya el resultado definitivo. No me han dicho cómo van. Únicamente me dijeron que iban a tardar como una hora, hora y media, pero ya llevan alrededor de dos horas armando el expediente. Dos horas ha dado nada de lo que ellos pensaban que podían encontrar. No hay arla ni siquiera de adorno, no hay ninguna sustancia ilegal, entonces pues yo siento que todo va a ser favorable, ¿no? El que ellos hayan podido hacer este cateo tan exhaustivo en cajones, pues como debe ser, es finalmente su trabajo y es a eso viene, ¿no? Pues la encontré bien, afortunadamente los elementos del ejército la tenían resguardada, no permitían la entrada a nadie, entonces eso fue una muy buena actitud de ellos. Las personas que vinieron a hacer el cateo, pues son varios grupos. Es el grupo de criminalística, es el grupo que ve todo lo que son las estructuras, hay otro grupo también de personas que ven todo lo que son las pertenencias y después las personas que ven todo lo que es el mobiliario. Bueno, siempre es preocupante porque sabemos que él tiene muchas preocupaciones, el negocio, su familia acá sola, si se diera, pues sí nos preocupa a todos. Y además de eso, bueno, pues sus directivos están preocupados porque es la cabeza del negocio del Grupo Caliente, ¿no? No es un hecho todavía, entonces no lo han confirmado. No, absolutamente, acabo de colgar con el licenciado Ruiz y con el licenciado Teis y todavía no es un hecho nada. Gracias. 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 Gracias.